Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a una de las curiosidades más grandes que van a salir en la extracción de mayo y se trata de Draco, las líneas de voz de Draco estuvimos relacionando en directo a Kairos y algunas líneas de voz tienen referencia a canciones reales de metal y de rock, etc. y aquí os voy a traer todas las referencias que hay de cada una de las frases, si encontramos o si no encontramos, ¿vale? pero en principio hay bastante y muy buena, así que comenzamos y para comenzar nos vamos directamente al vídeo de YouTube Real Star, ¿vale? que ha subido toda la línea de voz y vamos a ir una a una buscando cuál es la canción que hace referencia empezando por Seek and Destroy, que es lo primero que hice vamos directamente a ver que Seek and Destroy es una canción de Metallica voy a ponerla brevemente para que no me salte el copy, por favor, y escuchamos cuál es Seek and Destroy, bueno, lo mismo que la otra pero con voz cultural Stability Stab, vale, llevo un rato buscando y la única referencia que me ha salido ha sido con una B y ha sido Stab, Stab, Stability Stab es la que más suena, así que ni tan mal, el tema es de Dockers De Fancy Lancy lo he encontrado muchas que sean de Rock ni de Metal pero si la encontréis vosotros, pues bajo en los comentarios, por favor, ponérmela He estado buscando un ratillo y la única que se me sale así en plan de Rock o de Metal sería Motorhead así que vamos a ponerla, a ver si dice alguna referencia a The Ace of Blaze La canción es bastante conocida, pero dice Ace of Space le damos medio puntita, ¿no? Power Chord Power Chord, bueno, Power Chord creo que no va a tener referencia si implemento así una frase pero vamos a buscarlo por si acaso Viendo un poquito ya lo que sale aquí, vamos, acordes de poder, acordes que son de tipo de Rock de tipo de Metal, así que bueno, es un guitarrista, obviamente, que diga Power Chord, ¿no? Dive Bomb Vale, he encontrado este y pone Truco para hacer Dive Bombs en guitarra en un minuto así que creo que me va a servir bastante, la verdad a ver lo que es un Dive Bomb Vale, bienvenido a este tip en el que te voy a explicar cómo hacer un Dive Bomb Vale, me ha gustado la verdad Vale, simplemente significa me destrozaron, así que tampoco es una referencia a algo de Metal No tiene referencia, chavales A ver, he encontrado esta de Kiss que se llama Wipeout así que supongo que será alguna referencia a él No he encontrado mucha cosa más Esta, a simple vista, se nota que no tiene ninguna referencia así que seguimos No se encuentra nada salvo Skate Bueno, me vuelve a salir las mismas prácticamente sale por aquí Wipeout y tal, The Off No tiene Y me sale aquí The Kiss Within Me sale Ashes No Remain Unbroken Y yo necesito un Nerf Y yo necesito un Nerf de nuevo Medieval Moshpit Mayhem Ninguna referencia así notoria Formidable Foe Formidable Foe No creo que tenga referencia en plan de música I'll best you for sure No creo que tenga referencia A formidable Foe Lo mismo I'll best you for sure You better be nice You better be nice or I'll get my dice Esto creo que tendrá referencia a Dragón y Mamorra Y solo me salen Deliciosos sandwichitos Bueno, hace referencia a una especie de Dragón y Mamorra en plan tipo medieval así que podría ser Oh, podría ser esta canción Tiene pinta de que este grupo Metal lo tiene como nombre de título así que ni tan mal Tan mal Creo que me he encontrado también un buen grupo No, no tiene referencia pero se escuchaba bien la verdad Esta es la que me pilló la buena referencia de Drowning Pool os voy a poner la parte donde se escucha Temazo Clasiquísimo de Drowning Pool Just kidding Just kidding No creo que diga nada That's all magic me Pues viendo así por encima no encuentro ninguna Dragon Roar Dragon Roar Bueno, solo me sale en plan Dragon Roar theme o song así que nada No tiene referencia La única que encuentro así es Dragon Rider Bueno, no, he puesto aquí el control F y tampoco suelen salir de Pain Provider me sale esta parte que es la que acaba con ello Dragon Roar Dragon Roar Dragon Rider Pain Provider Otra vez Metal Magic Mayhem Pero antes Turning it up to 11 Turning it up to 11 Turning it up to 11 Sí que nos sale Ahí tenéis la referencia de esta canción Andy and the Odd Socks supongo que será el grupo así que gran referencia de un grupo que yo no conocía la verdad Master of Muppets Master of Muppets yo creo que todo el mundo la conoce pero bueno voy a ponerla y también tenemos la referencia es que con solo al principio creo que no hace falta más meter nada más ni estribillo ni nada Master of Muppets Master of My Pets pues no encuentro nada así que será solo simplemente una frase cuando su enemigo cae frente a su guitarra Rumble and Roar to the top ice soul Rumble and Roar to the top ice soul pues no encuentro nada solo pone Rumble and Swade Rumble and Swade Rumble and Swade no creo que sea esta así que que bacanta let's thrash, slash, bash and dash let's thrash, slash, bash and dash me select por aquí Miley Manson Baby Teddy Smile no no creo que tenga tan poca referencia bueno esta es referencia a Dragón y Mamorra un dado de 20 bueno me sale esta Time to Shred así que voy a ponerla a ver que tal bueno llevo la mitad de la canción y no han cantado todavía así que supongo que será solo el título y habrá coincidido pero es de tipo rock así que You see me rolling You waiting You waiting supongo que tienen referencia a la de They see me rolling The hating pero esta no es de tipo rock Supongo que será esa referencia porque no creo que haya otra solo encuentro The magic dragon supongo que es por poner dragon pero poco más Bueno chavales solo tiene referencia a Bruce Lee y no no es la de Bruce Lee ni de Blush Bueno me ha salido esto de Maxi Price Say a prayer for the world No creo que sea una referencia pero bueno vamos a dejarla ahí como medio puntito me parece a mi Creo que esta la hemos reconocido todo el mundo I will I will rock you Wow o sea estaba pillado de sorpresa no sabía que iba a hacerlo tan rápido parece ser porque he buscado todo el texto entero y me ponen aquí que sale la letra de Dragon Flame de Paul Suprem Falta Brink solamente y busca con Brink así que tal vez sea esta Bueno chavales la he escuchado y es una canción melódica estilo 2000 que no pega nada con el personaje de Draco Bueno tampoco me sale gran cosa así que seguimos Es complicado encontrar algo solo con Dragon Breath Inflatodragon Inflatodragon tampoco creo que tenga y aquí se queda el vídeo creo que tiene bastante referencia no sé si me habrá faltado alguna de lo que hemos encontrado pero me parece increíble una cierta parte de Supercell que meta estos este tipo de easter egg y nada si había encontrado alguna más extra por favor ponedmelo abajo en el comentario y decirme el grupo y la canción vale y la escucho y bueno pues la añado así al fijado lo que sea en el comentario y nada de verdad muchas gracias por ver el vídeo que se agradece un montón todo el apoyo que me estáis dando a lo largo de todos estos meses y nada nos vemos en directo y nos vemos en futuros vídeos chau chau